Ante las declaraciones del fiscal Curruchiche sobre la suspensión de la personalidad jurídica del Partido Político Movimiento Semilla, debo decir que es una orden totalmente ilegal y que el Tribunal Supremo Electoral ni el Registro de Ciudadanos puede acatar una orden eminentemente ilegal toda vez que la ley electoral y de partidos políticos establece que en época electoral no pueden ser suspendidos o cancelados los partidos políticos. Una disposición de rango constitucional que fue hecha precisamente para evitar este tipo de problemas. Por el contrario, yo me atrevería a plantear que las autoridades del Ministerio Público y el juez que giró la orden de suspensión de la personería jurídica del Partido Político Movimiento Semilla podrían estar incurriendo en el delito de sedicio. Es importante que en este momento el Tribunal Supremo Electoral llame bajo su orden a toda la fuerza pública del Estado, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Policías Municipales Armadas. Esto para evitar cualquier acto de intimidación en contra de los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral y así garantizar el resultado de las elecciones.